Jesús Boteño, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, amigo mío? Buenas tardes. Ya es la última comunicación de la temporada. Ya, bueno, pues tendremos que hablar a lo mejor de rivales a los que nos enfrentamos durante el verano o de algún fichaje, pero análisis puro y duro deportivo de competición, pues hoy acabamos, ¿eh? Sí, acabamos, ¿no? Ya creo que, como bien decía un oyente al cual le agradezco el mensaje, merecidas vacaciones radiofónicas, así que deseando también que llegue el viernes para disfrutar, que nadie se olvide de uno de los mejores partidos que puede ofrecer esta competición con dos campeones. El último partido con los dos campeones que tiene el fútbol español, el campeón de liga y el campeón de España. Un partido bonito, con la duda realmente de cómo puede salir el Real Madrid a un partido de este tipo, sabiendo que tiene una final de la Champions una semana después. Pues me parece que el tema principal que ya lleva incluso el míster rival, Ancelotti en rueda de prensa divagando, me parece que lo va a plantear con un once muy, muy parecido al de la competición, por cómo está distribuyendo los minutos desde que se proclamó campeón de liga, por cómo va distribuyendo incluso los roles en puestos específicos, haciendo pruebas súper extrañas desde el punto de vista táctico, pero muy positivas para su manera de entender los posibles recambios. Me refiero a la posición de Nacho como central y me parece que no va a regalar nada. También desde la preparación física, y aquí podemos hacer un pequeño paréntesis para alabar a Pellegrini, cómo se preparó la final de Copa del Rey, es como lo quiere realizar ahora Ancelotti, compitiendo, 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 y lo que buscan los dos entrenadores, ganando. El Betis hizo exactamente lo mismo cuatro días antes de una final de Copa del Rey, porque el Betis jugó un martes, y la final era el sábado, donde el Madrid compite el viernes. Sí, ahí es más mérito todavía el planteamiento de Pellegrini, ¿no? Son las sensaciones con las que el futbolista acaba ese partido previo, al final es el último test serio antes de toda una final, y por eso me parece que estos dos entrenadores entienden que la mejor manera de poder preparar esa batalla táctica de una gran final, palpando el nivel competitivo de sus equipos y de sus plantillas. Sobre todo en el caso del Madrid, que tiene tantas dudas, tiene tantos futbolistas entre algodones, que si llegan, que si no llegan, lo cual puede hacer que veamos un equipo con ese colmillo retorcido, y sobre todo con un Betis que no puede salir a regalar absolutamente nada. A priori, porque esto al final son cuestiones de las que hablamos en un partido de este tipo a priori, por todo lo que conlleva un encuentro, el último encuentro de la temporada con el Madrid con los deberes hechos y el Betis con ese objetivo de terminar quinto en lugar de sexto, por todo, por mejorar la temporada pasada, porque es mejor también para la economía de la entidad, y un Madrid que, como decía Ancelotti, quiere que sus jugadores compitan, pero es muy difícil al final, Jesús, quitarse de la mente que tú tienes una final de la Liga de Campeones una semana después, ¿eh? A la hora, no sé, a la hora de meter la pierna en determinados balones divididos, o... Es que es difícil. Sí, pero también por el lado contrario, si Ancelotti ve que un futbolista no mete la pierna, lo mismo no cuenta con él para la final. Por eso estamos hablando de alto rendimiento, donde desde cualquier rondo, de cualquier tarea, el futbolista debe, y así lo han demostrado estos dos equipos, competir al máximo, y no creo que salgan a no dar el 200%, incluso el índice de lesiones, cuando un jugador no va de verdad, me permiten la expresión, él no hay de verdad un balón, suele acentuarse una lesión. Y después, por el tema del Betis, es porque se está cumpliendo la hoja de ruta de Antonio Cordón, de Pellegrini, de la directiva, con respecto a hacer un equipo muy, muy competitivo, donde no se regala absolutamente nada, y sobre todo porque terminar el final de liga ganando, me parece que sería de justicia por un año de matrícula de honor que se está realizando por todo el club. Y al final es un partido donde también, por ejemplo, mirando la perspectiva del Betis, Pellegrini no es de los entrenadores como el otro día, por ejemplo, dejó sin jugar a Cristian Tello, algunos pensaban que quizá podría jugar incluso Joel Robles, es un hombre que yo veo que va a salir con lo mejor que tiene. Sí, es que a mí me... Bueno, no me sorprende, pero sí me llama la atención que haya aficionados que piensen, no solo a nivel bético, sino a nivel internacional, que haya entrenadores que tengan una carrera tan dilatada y de tanto éxito, como por ejemplo Pellegrini, regalando algo. La meritocracia pura y dura, Pellegrini quiere ganar absolutamente todo, es que el club se juega muchísimo, no solo ya por dinero, también por prestigio, también porque el propio Pellegrini ha estado en esa casa a la que visita el viernes y un entrenador que tiene Copa Interamericana, Copa de Chile, el torneo clausura, la Premier League, no va a regalar ni un solo minuto, que la parte emotiva, por supuesto, a todos nos hubiese gustado, pero es que para ganarte el respeto que tiene Pellegrini allá donde va, es porque no regala absolutamente nada, hay que ganárselo. Y tenemos ejemplos de futbolistas que hacía mucho tiempo que no entraban en el once titular porque había otro compañero que lo estaba haciendo francamente bien, me refiero a Edgar, y como el otro día vuelve a competir y rayando un nivel altísimo. Así que Pellegrini, estoy seguro, no va a regalar ni una sola posibilidad de un once titular a un futbolista que él crea que no se lo merezca. Y este Madrid al que nosotros nos enfrentamos al principio de la temporada, yo creo que por el mes de agosto ganó el Madrid, pero fue un partido yo creo que muy igualado, luego fue mejorando mucho el Betis y fue mejorando también mucho el Real Madrid con dos futbolistas sobre todos desequilibrantes, absolutamente desequilibrantes, Benzema y Vinicius. ¿Cómo hace el Betis para pararlos? Bueno, en primer lugar me encanta el raciocinio que hace de la evolución de los dos equipos porque al final estamos ante el Real Madrid que lleva 80 goles a favor, 31 en contra y el Betis que lleva 62 y 40 en contra. Son números muy potentes de dos equipos súper ofensivos. ¿Cómo se contrarrestan? Pues teniendo más eficacia que el rival. Es cierto que nosotros también contamos con unos futbolistas en estado de gracia esta temporada, de Juanmi a Borges Iglesias. La única manera de intentar que el rival no tenga tantísima eficacia es estar muy concentrados cuando no tengamos el balón. De ahí el trabajo de todo el equipo verde y blanco cuando se pierde la pelota esa presión tras pérdida, esa cohesión defensiva, ese repliegue. Pero lo que marca la diferencia con respecto a otros equipos, si nos centramos en el Real Madrid, me parece que es el uno contra uno. Tienen unos futbolistas capaces de los duelos individuales irse con ventaja. Rodrigo, Vinicius, Benzema, Asensio. Me parece que ahí esa ayuda para evitar que, por ejemplo, le hagan un uno contra uno a Bellerín, un uno contra uno a Alex Moreno, a Miranda, al que sea. Esa capacidad del equipo de evitar esos unos contra unos van a ser fundamentales. de lo que ocurre que luego Rodrigo, como hizo contra el Cádiz, pues coge la balonilla y se va de seis futbolistas. Entonces, bueno, veremos qué tal, concentración segura para evitar una sangría goleadora. Y la figura también de Guido, las ayudas, como tú dices siempre, frente al Madrid, Vinicius también, pero si aparece Rodrigo por la otra banda o el centro del campo con Modricro y Casemiro, te tiene que salir también un partido casi perfecto para ganar, aunque a nosotros allí se nos está dando muy bien. Curiosamente, el Bernabéu, una de las últimas temporadas. Sí, sí, de hecho, yo creo que el Betis puede ganar contra el Madrid porque también es cierto que el Betis viene de hacer un magnífico partido, sobre todo en eficacia ante el Granada. No fue fácil y se gana 2 a 0 y sobre todo porque este Madrid, que si hablamos de la parte ofensiva, pues todos podemos ver que es un auténtico equipazo, es en la parte de atrás donde tiene muchísimos problemas, muchísimos problemas. De hecho, Lucas Vázquez ha jugado de lateral diestro y de lateral zurdo como hizo contra el Cádiz, Nacho ha jugado de lateral y ha jugado de central, Militao tampoco es tan expeditivo como en otras etapas de la temporada porque al final tiene compañeros de viaje distintos y Vallejo, Jesús Vallejo, fíjate que es que está jugando y está haciendo un papel interesante, ¿no? Pese a ese penalti contra el Atlético de Madrid. Entonces, un Real Madrid muy rocoso en el centro, muy potente arriba, pero atrás es cierto que tiene bastantes lagunas y curiosamente nosotros en nuestra parte ofensiva tenemos auténtica magia, así que creo que va a ser un partido de poder a poder. Bueno, Jesús, ya la semana que viene lo mismo tenemos que hablar, pero ya para poner las notas, para poner las notas de la temporada, la valoración y bueno, a ver si también estábamos pendientes de tratar de sacar la radio a la calle algún día y a ver si lo conseguimos. Jesús, que muchas gracias que el viernes puntual a la cita, ¿no? Estarás aquí con nosotros en el Día del Ventis. Sí, en principio estaré por ahí. Ese cambio de planes de última hora nos afecta a la ilusión y a las ganas, así que por allí nos veremos, compañeros. Y una última cosita, porque hay un oyente que te quiere preguntar una cosa, que lanzó la pregunta también ayer aquí en la radio, pros y contras de Champions y Europa League. Decía este oyente que si la Champions para el Betis podría llegar demasiado pronto si nos hubiéramos clasificado esta temporada o era mejor pues clasificarnos en Europa League y ir creciendo poquito a poco. ¿Qué te parece a ti? Pues interesante, interesante el comentario y ahí sobre todo yo creo que la lupa habría que ponerla sobre la ambición del club. El club ha transmitido, todo el mundo ha querido llegar a la Champions. Eso es con lo que nos tenemos que quedar. La ambición de conseguir la mayor cuota de puntos y de dejar al equipo lo más alto posible. Partiendo de ese comentario para no dejar ningún tipo de duda me parece que lo importante es estar en competición europea por una estabilidad sostenible y ahí tal vez el entrar en Champions hubiese obligado al equipo obviamente a realizar pues un desembolso mayor para cometer fichajes etcétera. Yo ya de números no entiendo perdona que no me meta pero no sé los números exactos para cuadrar cuentas etcétera y con la Europa League pues una inversión pues tal vez más manejable si me permite la expresión. Así que no sé si respondo al compañero pero la ambición máxima siempre llegar hasta donde se pueda la Champions seguro era más inversión pero también me parece Edu que el club está preparado me parece que desde que llega Antonio Cordón al club se han establecido unas metodologías de trabajo de departamento de captación que viene trabajando en la sombra pero de manera coherente y muy eficaz fíjate la inversión y los resultados de los fichajes de esta última temporada y estoy seguro que en el caso de que hubiésemos llegado a Champions tendrían ese plan B preparado y ahora que estamos en el plan A que es el que nos toca pues seguro que también van a rayar un nivel altísimo. Gracias Jesús Botello hasta el viernes un abrazo. Gracias.